Al ingresar al sexto mes, Eduardo Robinson hizo un análisis de la situación económica del país. Lo primero, bueno, una evaluación del dólar soja en su versión 3, que si bien ha alcanzado algunos de los objetivos que tenía previsto el gobierno, alrededor de 5.000 millones de dólares para la reserva del Banco Central, han quedado netas no más de 300 millones de dólares de reservas. Es decir, así como han entrado, que han entrado muy a cuenta gotas, han salido las reservas y esto sigue siendo, te diría yo, el telón de fondo de la economía argentina, cómo reconstruir reservas. Estamos empezando el sexto mes del año y, por supuesto, ya pronto va a terminar lo que es la cosecha gruesa, la liquidación de la cosecha gruesa. Y empieza la segunda parte del año donde el clima electoral va a ir subiendo y también, por supuesto, va a ir drenando cada vez más, digamos, todo lo que tiene que ver con las reservas. Y, por otro lado, bueno, se acaba la liquidación fuerte de la cosecha y eso hay que ver cómo impacta. Es decir, tenemos un segundo semestre que va a ser fundamentalmente electoral y con menos reservas.